Este reconocimiento es un premio que se hace cada dos años, esta es la cuarta edición, en donde por iniciativa de la hijada y sobrina del doctor Federico Leluar, se premia investigaciones realizadas en Argentina, llevadas a cabo por investigadores jóvenes, que tienen que tener como condición no menos de 10 años de recibidos de su carrera de posgrado del doctorado. Yo me postulé este año, y bueno, en realidad no gané el premio en primer lugar, pero sí saqué una mención especial por la investigación que estoy llevando a cabo acá, junto con un grupo de investigadores, en donde no solamente participamos acá en Biología Molecular, sino también participan investigadores y docentes del Departamento de Química, en el cual estamos desarrollando terapéuticas alternativas para un tumor humano del sistema nervioso central, que se denomina glioblastoma. Es un tumor en adultos, que si bien no tiene una incidencia muy alta de aparición, cuando aparece este tipo de tumor en pacientes, la sobrevida es poca y por lo tanto se incentiva la búsqueda de tratamientos novedosos y alternativos a los tratamientos tradicionales que se están aplicando hoy en día. Justamente, profesor, ¿cómo comenzó el interés por esta línea de investigación? ¿Cómo comenzó el desarrollo y en qué situación está esta línea? Bueno, el interés tiene que ver con mi formación, yo soy veterinario, médico veterinario de formación de grado y siempre me interesó el sistema nervioso central. Y bueno, después pude hacer mi carrera de posgrado acá en el Departamento de Biología Molecular, en el grupo de Viviana Rivarola y Manuel Bertuzzi, que estaban abocados al estudio de cáncer, de tumores sólidos. Y bueno, de ahí empezamos, primero empecé investigando en otros tipos de tumores, pero a medida que fui avanzando en el mayor entendimiento de la biología tumoral y demás, decidí como toda esa información volcarla a este tumor que a mí me interesaba particularmente desde mi formación de grado. Por último, profesor, ¿qué significa para usted a nivel personal haber obtenido este reconocimiento, pero también para todo el equipo de trabajo que está con usted? Bueno, yo estoy muy orgulloso porque trabajo, por suerte, con gente que es muy dedicada y con muchas ganas de seguir investigando, sin un horizonte como muy marcado en el corto plazo, porque estas investigaciones empiezan desde una idea que planteamos hasta ensayar en cultivos de células y luego vamos descubriendo nuevas moléculas o nuevos mecanismos y eso nos lleva a seguir profundizando en el conocimiento. Así que nada, estoy muy agradecido que se nos haya reconocido al interior del país algo que hacemos desde acá, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en donde la investigación biomédica no es el fuerte de esta universidad, pero bueno, gracias a las personas que me formaron, Mabel Bertuzzi, Inés Islas, Vivi Rivarola, después mi postdoc en química, con Rodrigo Palacios, Carlos Chesta, bueno, hemos armado como un grupo muy interdisciplinario en donde podemos abordar una problemática actual desde distintos puntos de vista y bueno, y justamente llegar a encontrar una solución en el mediano plazo.